es algo particular el mundo está despertando ante todos los hechos que están sucediendo en el mundo y como se ha dicho en las profecías se ha pedido la consagración de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra antes de que comencemos esta noticia nos gustaría que te suscribas le des like pulgar arriba dale a la campanita para todas las notificaciones ante el surgimiento de lo que está sucediendo en el mundo una comisión quiere promover la verdadera devoción al inmaculado corazón de maría en el sitio web mater chelly te enseña paso a paso cómo consagrarte a la madre de dios el sitio web te explica todo sobre la consagración a la virgen maría según el tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen este método escrito por san luís maría grignen de montfort fue seguido por grandes santos como el papa san juan pablo segundo el desarrollador web católico dimitri conejo dijo que la idea nació luego de consagrarse a la virgen para que más católicos se pongan en manos del inmaculado corazón de maría sin condiciones y a través de ella adquieran un conocimiento más profundo de cristo no hemos inventado nada sencillamente nos hemos limitado a traducir al lenguaje web lo que un santo ya escribió en su día sostuvo el sitio web explica que según san luis de montfort nuestra madre es aquel lugar donde habita el señor en toda su plenitud la sencillez con la cual dios padre pensó a maría es tan misteriosa que no somos dignos de comprenderla pero podemos dejarnos llevar por ella agrega a los que tienen dudas de consagrarse dimitri les recomendó preguntar a una persona formada en términos marianos ya sea tu sacerdote director espiritual o un consagrado porque según subraya la consagración es un compromiso importante que adquieres con la madre que encontrarás en el sitio web 1 el sitio web ofrece toda la información sobre la consagración a maría como su historia e importancia y enseña el método de san luis maría grignen de montfort 2 se ofrece un listado con todas las festividades de la virgen pues la consagración según este método debe hacerse en una fecha que coincida con una fiesta mariana 3 si estás inscrito en el sitio web mater chelite enviará un correo electrónico 33 días antes de la fecha mariana elegida con lecturas y oraciones para conocer más al inmaculado corazón de maría 4 el sitio web te da consejos y esclarece dudas por ejemplo indica establecer un día en la semana para meditar los textos y rezar las oraciones sin interrupciones y advierte que de lo contrario tu consagración quedaría anulada 5 te explica qué hacer inmediatamente después de que termine tu preparación qué requisitos debes cumplir el día de tu consagración y quienes pueden acompañarte si desea más información sobre la web mater chelite y la consagración al inmaculado corazón de la virgen maría puede ingresar a www.matercoeli.com es hora de que todos los corazones de los hombres entiendan que la paz del mundo sólo se logra como lo ha dicho la santísima virgen maría que ha dado el mensaje de su hijo jesucristo sobre nosotros tú que estás escuchando esto puedes consagrarte tú mismo también consagra tu familia y protege tu casa de estos momentos oscuros que vivimos en la humanidad recordemos la promesa del cielo y al final mi inmaculado corazón triunfará y el reinado de mi hijo jesucristo se establecerá sobre la faz de la tierra pero eso sí hay que entregar los corazones y el alma a este llamado alabado sea jesucristo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!